Sé tú mismo. La típica frase trillada del rollito crecimiento personal espiritualidad que todo el mundo dice a todo el mundo, aunque nadie sepa si estás siendo el mismo o no. ¿Por qué? ¿Qué coño es ser tú mismo? ¿Qué es ser tú mismo? ¿Me quieres explicar qué es ser tú mismo? ¿Qué referencia tomas? ¿Qué es ser tú mismo? Sé tú mismo. ¿Sí? Muy guay, ¿eh? Muy guay. Sé tú mismo, salta el vacío, el poder de la hora, o sea, está genial. Son frases. El tema es qué coño hacemos con ellas. ¿Qué es ser tú mismo? Bueno, espérate unos segundos y te cuento cosas. Te comparto obviamente mi experiencia. Hablaré de mí y de mi experiencia, porque no tengo ni idea de nada. Lo que tengo yo son creencias como tú. Y tengo mucha experiencia y muchas creencias que he transformado para tener una vida mejor a la que tenía, para resolver cosas que antes no sabía resolver y lo que te voy a entregar es eso, cómo he reprogramado mi vida, cómo he transformado una mierda de vida en una vida maravillosa y excelente. Y cómo sigo avanzando para transformarme en mi mejor versión, aunque nunca llegue, pero por lo menos la que yo visualizo, la que yo deseo, la que yo tengo ganas de ser. Y esto me distrae mientras vivimos lo que tenemos que vivir. Mejor eso que lo que tenía antes. Cagaba sangre, tenía poca autoestima, era infeliz, somatizaba todo, nadie me quería, o por lo menos yo sentía que nadie me quería, por lo menos como yo era, tenía que fingir para que me quisieran. Y miles de cosas más, no quiero daros pena, seguro que vuestra vida es peor que la mía, pero en ese momento yo me miraba a la ventana para tirarme. Era un frustrado, quería ser el nuevo Picasso y era un pringado. Entonces, ¿qué hice yo? Pues como me daba miedo tirarme por la ventana, sí, dije, hostia, igual te quedas parapléjico y es peor, ¿no? Pues se me ocurrió, se me ocurrió una brillante idea, que es, hostia, ¿por qué no pruebo algo diferente? ¡Oh! Todo el cielo aplaudió. Hostia, va a hacer algo diferente, por fin se ha dado cuenta, después de años de repetir lo mismo, ¿no? Pensando que hace otras cosas porque cambia el contexto, cambian los personajes, pero siguen lo mismo, sus creencias, sus cosas. ¿Cómo vas a salir de ahí? Estás en una cajita encerrado. Así que decidí ser una nueva versión de mí. ¿Es ser soy yo mismo? No lo sé, no lo sé. Pero sí puedes tratar de ser la versión de ti mismo que mereces. Y tienes un referente para eso. Y te voy a enseñar todo esto para que, más o menos, camines el camino de ser tú mismo o tú misma, que da lo mismo si lo eres o no. Porque, como te digo, ¿qué es ser tú mismo o tú misma? Una idea de ti que tú tienes. Pero por lo menos que te nutra, que te resuelva la vida, que vivas como yo, que siento que tengo la vida que siempre soñé. Y todavía voy a más, porque quiero ayudar a muchísima gente y quiero implementar en el mundo una visión del arte que empezó a implementar Alejandro Jodorowsky y que yo quiero implementar con David Leighton para que la gente se entere de que el arte sirve para mucho más de lo que nos han contado y que lo usan para programarnos a nivel social. Y que, además, es lo que usan los chamanes para desprogramarnos. ¿Cómo lo hacen? Usando el arte. Pero ellos tenían ramas, tienen cascabeles, tienen plumas, ya. Pero es arte, que es lo que usa la publicidad para venderte. Así que quédate, que te voy a hablar de ser tú mismo y te voy a romper la cabeza para que puedas realmente traspasar esa cajita en la que yo también estuve, si es que la tienes todavía, y si no, te ayudaré a acabar de salir de ella. Suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita. Así YouTube te avisa, subo un vídeo diario, diario, más el short, más las historias, más Instagram, más TikTok. Odio TikTok, ¿eh? Pero, ¿cuál era vídeo sin TikTok también? Que ahí también lo mira gente. Pues venga, venga, TikTok también. Hostia, puse un vídeo de... Cagaba sangre cinco años. ¡Wow! 50.000 visionados. Pongo un vídeo de... Sé tú mismo. 500 visionados. Dices tú, hostia. Pues el próximo me como mi propia mierda. ¡Wow! Todo el mundo viendo TikTok. Es una red social del carajo. Pero bueno, hay que estar en todas partes para ayudar. Al máximo de gente. Para potenciar al máximo el mensaje. Así que me encontraréis hasta en la sopa. Hasta en la sopa boba incluso. Como TikTok. Bueno, venga, suscribiros al canal. Que enseguida nos vemos. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Hola a todos resplandecientes. Os espero y deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas como dioses y diosas que sois. Y si no es así, a que estáis en el lugar adecuado. Porque os voy a recordar quiénes sois, el maravilloso poder creador que tenéis. Y vamos a hablar de ser tú mismo, tú misma. Y lo primero que te voy a decir es que si no te has comprado este libro, Antiterapia, vayas a comprarlo de una vez. Que es un librito. Ve a comprarlo, que es un manual brutal que te va a transformar la vida. Y si vas a la web brosaditon.com, tienes la formación, que aún es mejor que el libro. De hecho, van juntos. Te metes en la formación, si quieres, directamente. Si hace en una semana, te empoderas. Me pongo así todos los días. ¿Vale? Es la terapia que ha creado el arte ritual. Atención, atención. Los haters, que se callen todos, por favor. Que hemos creado David Leighton y el que os habla para ayudarte a transformar tu vida. No a pensar que la transformas. A sentirlo para que el cuerpo lo sepa, se reprograme y lo hagas, lo vibres. Porque tú creas tu realidad desde tu vibración. Y tu vibración es lo que vibra todo tu cuerpo, que es el avatar. Es el ordenador biológico a través del cual se manifiesta la vida densa. Este es el que procesa las cosas. El que, digamos que lee y transforma la información de ahí arriba, ese poderoso ser que tú eres, aquí abajo. Pero está programado como el culo. Pero como el culo con cuatro pedos, además, ¿eh? Esos que se quedan dentro del calzoncillo cuando tú vas andando. ¿Sabes qué? Que dices, hostia, es que ¿de dónde viene este olor? Es que me tiré un pedazo de media hora y se quedó ahí la cola, ¿vale? Víctor, perdona. Voy a repetirlo otra vez, que creo que nos han enterado. Pues de eso, de eso se ha programado tu vida. De las creencias de tu familia, de tu linaje, de tu clan, de tus padres, de todo tu contexto, de la sociedad. Bueno, un montón de creencias. Muchas están bien, muchas otras son una mierda. De hecho, la concepción que tienes de la vida, esto es el show de Truman, y tú te crees que la vida es así como te la han contado los libros de historia y de geografía y la NASA y la televisión. Y estás en el show de Truman y no te has enterado. Y si te has enterado, guay, guay. Pero tampoco te pongas ahora con un pirámico. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahí te han pillado. ¡Te han pillado! ¿Por qué? Porque el miedo nos pilla. Y la cosa va de no negar lo que hay y gestionar las emociones y el miedo. Y esto cuesta un huevo. Y por eso no queremos ser nosotros mismos, que va de esto el tema hoy. Es decir, ¿por qué no soy yo mismo? Porque me acojona ser yo mismo. Se me suben los huevos aquí. ¿Tienes amigdalas, Víctor? No, tengo los huevos aquí. ¿Por qué? Porque voy a ser yo mismo. Voy a salir aquí a un vídeo a ser yo mismo. Como, hostia, van a ir a por mí. Siente diferente para crear diferente. Va a haber algún imbécil o alguna imbécil sentado en el sofá opinando y poniendo algo ahí que ella opina o él opina sin hacer nada en su vida. Pero esa es precisamente la maestría. Esa gente son maestros. ¿Por qué? Porque representan a tus familiares, a tus padres, a tu entorno, a tu escuela. Todo el mundo hizo siempre eso contigo. Tú dejaste de ser quien eras, que no sé muy bien qué es, pero esa autenticidad que tú traías cuando eras pequeño, pequeña, hasta los tres años que dijiste, ya, basta. Voy a ser otra cosa, a ver si así me aceptan. Porque tú captabas que no aceptaban tu autenticidad. Y entonces, pues empezaste... ¿Os acordáis en la escuela? Hostia, no preguntes, que como levante la mano y sea una pregunta tonta, irán a por mí y me callo. ¿No suena esto? O sea, mi generación eso era... O sea, nadie levantaba la mano. Y cuando uno levantaba, ¡pah! Todos a por él. Pero, joño, preguntaba lo que yo quería preguntar. Pero claro, hay que estar en el grupo, porque si no te harán lo mismo a ti. ¡Ey, ni se te ocurra irte del vídeo todavía, porque queda lo más importante! Entonces, somos muy falsos. Aprendimos a mentir, a falsear y a engañarnos a nosotros mismos, porque era insoportable aceptar eso. Y eso se llama ego, personalidad falsa. Ego es yo, pero personalidad falsa. Un ego, un yo falso. Un ego incoherente con lo que siente tu ser. Un ego que desconecta de tu ser y ahí es donde viene la amalgama de creencias a acabar de configurarte. Se meten todas dentro. Estaban contenidas porque el brillo que tenías cuando eras bebé o niña era... Pero a los tres años tiraste la toalla e hizo todo. Y quedaste poseído. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, claro! Soy el muñeco. Y ya está, se acabó la conexión real. Vinieron algunos atisbos en algunos casos. No lo reconoces porque te acojonaste. ¿Vale? Porque papá y mamá no me aceptan. ¿Qué voy a hacer yo en este mundo? Sin amor. Este es el fruto de todas las neurosis. El principio de todas las neurosis. Todos tenemos una. ¿Qué es ser tú mismo? Para mí, al fin y al cabo, porque es una carajada. Bueno, yo soy yo mismo porque yo soy... Esto es volver a recuperar eso que tenías cuando tenías dos años. Un año. Recuperar eso. Ese brillo resplandeciente. Esa capacidad de ser lo que fuera que venías a hacer. A jugarlo, a probarlo. Porque tú lo vas a ir construyendo durante tu vida. Y lo vas a ir rectificando. Nada es estático. O sea, que ser tú mismo es una falacia. No, ser tú mismo es ser eso que tendrías que ser si fueras lo que eres. En lugar de creerte que eres el avatar programado de mierda que te ha escrito que eras. No porque esto sea una mierda. Esto es cojonudo. Esto es un ordenador biológico de la leche. Esto es, vamos, es una bomba esto. Sí, o sea, es capaz de cosas increíbles. Lo que pasa es que no está configurado para eso y hay que reprogramarlo. Nada más. ¿Cuál es la herramienta para reprogramar el subconsciente? La meditación. Sí, va muy bien. La meditación es muy, 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 es muy poderosa. Yo quiero preguntarte cuántos niños, cuántos bebés de un año, dos años meditan de forma natural. ¿Qué hace un niño? O sea, lo último que hará es esto. ¿Por qué? Porque meditar es un recurso que ha encontrado el ser humano para dar respuesta a una situación. Y es cojonudo y te lo recomiendo. Pero lo natural, lo fácil, es esto. Tengo tanta energía que me como la vida. Que es verdad que moderar esa energía con meditación es cojonudo. Gestionar las emociones es cojonudo. Pero no nos confundamos si creamos que ser yo mismo es... Hola, ¿qué tal? Yo hablo así. Soy muy moderado. Gestiono todos mis... Porque yo estoy súper centrado, centrada. Medito cada día. Y vas con tus palos en el culo, ¿vale? Cagándola por todas partes, creando una vida de mierda, dando lecciones a los demás. Esto no es ser tú mismo, es ser un gilipollas. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. O una gilipollas. Ey, que yo lo he sido, ¿eh? Y lo sigo siendo, ¿eh? Muchas veces. O sea, nada que los diga no me lo digo a mí mismo. O sea, yo el primero. O sea, tonto, gilipollas, estúpido, idiota y mil insultos que no voy a decir aquí porque me censura el vídeo, ¿vale? Yo era un lerdo. Con 27 años me miraba a la ventana para tirarme de lo lerdo que era. ¿Vale? Frustrado. Acarajado. ¿Vale? Atención, atención. Los haters que se callen todos, por favor. Un inútil total. ¿Qué pasó? Que me cabreé y dije, basta. Para tirarme me voy a buscar una opción nueva. Voy a salir de mi puta cajita. Y voy a abrirme al mundo. Voy a ser receptivo. Voy a dejarme tocar por algo que no esté en mi zona de confort. Hostia, vaya siete años con mi maestro de los cojones que pasé. Vaya una de yoyas que yo me llevé. Pero vamos, siete años brutales. ¿Por qué? Porque estaba carajado total. O viene uno a repartirme unas cuantas collejas o yo no. No, yo no reacciono. Yo tuve la humildad de seguir ahí. Oiga, yo cajaba sangre. Y él dijo, esto se va. Y se fue. Se convirtió en Dios. Problema. No te podías ir. Porque ¿qué hago yo sin Dios? Hasta que dije, ¿qué cojones? Si Dios soy yo. Y esa fue la gran segunda prueba. ¿Cómo me voy de al lado de alguien tan potente que me ha resuelto la vida? Aprendiendo a hacerlo tú. La maestría, ¿no? O sea, ¿qué es ser tú mismo? Es un camino. Ser tú mismo es tratar de ser fiel a lo que pide tu corazón y tu alma. Todo el tiempo. Y ser consciente de que no podrás. Y cuando te des cuenta de que te has salido, te conectas otra vez y sigues. Y sigues. Y sigues. Y no te quedas ni un segundo aquí. Ay, claro. Es que... Y mierdas de estas que no te sirven para nada. Que te hacen perder el tiempo y la energía. Y que te hacen estar siempre en el mismo sitio. Eso sí, con justificaciones cada vez más grandes. Claro. Sí. Como mucha gente que me he encontrado. Que están en las terapias y sanaciones y cosas de estas. Y luego les pilla algo. No, pero esto... Le preguntas, ¿y por qué no te lo curas? No. Esto es kármico. Ah, claro. Cuando te interesa es kármico y cuando no tú lo curas. Claro, estamos como una puta cabra. Se nos va la pinza. Porque estamos muy conectados a veces. Y recordamos que ahí somos la hostia. Pero aquí abajo, esto no ha bajado. Está aquí. Baja hasta aquí. Aquí ya no baja. No ha bajado. Y aquí abajo, mira tu vida. Mira tus somatizaciones. Mira tus patologías. Mira cómo está tu economía. Mira cómo están tus relaciones. Que para tener amigos y amigas o gente que acepte, tienes que ser falso. Tienes que impostar un personaje. Y luego me dices que es ese tú mismo, ¿quién me lo dice? Y hablo también con terapeutas y con gente de crecimiento personal que está lleno de cafres, capullos y retrasados mentales. Ahí también, con respeto a los retrasados mentales, por cierto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque como yo hacía, te crees por encima de todo. Si tú ya sabes porque has leído libros y porque has hecho terapias a todo el mundo. Mira, si haces terapia a la gente es que estás muy mal. Si te has dedicado a eso es que estás muy mal. Y no pasa nada. No pasa nada. Yo también lo estaba y también lo sigo estando. Todos estamos muy mal. Porque estamos aquí pensando que todo lo que nos venden es verdad. O todos paranoicos, porque tal o porque cual. O porque estamos aquí gestionando un montón de cosas dificilísimas de gestionar. ¿Vale? Estar aquí es una maestría absoluta. Y es para estar como una cabra. Pero no reconocerlo y hacer ver que lo tengo todo controlado. Por Dios. Por Dios. No controla la vida ni su madre. ¿Vale? Lo que pasa es que puedes unirte a la vida. No controlo el río. Pero puedo unirme al río y navegar en favor del río. Claro, por fin se dieron cuenta. Por fin se dieron cuenta y bajaron de la prepotencia y de la soberbia. Y empezaron a darse cuenta de que todos, todos, hasta el más cafre es un maestro. Si lo que te digo yo. Lo que te digo yo. Las gallinas que entran por las que salen. Has perdido el tiempo. Has visto carajadas. Muy bien. Asúmelo. Asume tu sombra. Date cuenta. Decide cosas. Ponle voluntad. Reprograma tu mente subconsciente porque con la voluntad sola no vas a poder. Porque es un 95% de programas que se activan, se auto ejecutan y no hay quien los detenga como tu ordenador personal. Ya puedes tú decirle cosas que como no se lo metas dentro del disco duro no te va a hacer ni puto caso. Hostia, cuánto puto digo hoy. Un momento. Si te está gustando el vídeo déjamelo en comentarios. ¿Vale? Víctor, estás muy enfadado. Víctor, hablas muy deprisa. Víctor, me encanta. Me encanta este Víctor sin filtro. Víctor, me gustaba más el Víctor así. Más suave. Volverá. De vez en cuando volverá. También está aquí dentro, en algún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué para ser espiritual? ¿Por qué para ser alguien que está en el corazón? Tienes que hablar así y ser así y estar todo el tiempo haciendo así cuando tú no eres así. Que cuando tú eras niño o cuando eras niña no ibas así. Hola, niño, ven aquí. Hala. No hacías esto. Venías. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Perfecto. No, no. Ahora todo es contenido. Esto es represión. Esta represión, sí, te jode el hígado, te jode los pulmones, te jode todo. Te jode el interior. Entonces, tienes que entender que todo lo que te han vendido como espiritualidad es una farsa. Es una farsa. Ni las religiones, ni la espiritualidad que te están vendiendo, nada es real. Todos son farsas. Son narrativas de gente que han decidido venderte algo. Y está bien, no me meto con ellos. Tú lo has comprado porque has querido. Véndete tú a ti mismo, a ti misma la espiritualidad que tú mereces. Eso es ser tú mismo. Escucha tu corazón. Escucha tu alma. Escucha tu ser. Equivócate. Cágala. Atención a esto que es importante. Y bajarla aquí es bajarla a las tres áreas maestras de tu vida. El amor, la salud y la prosperidad. Mira cómo están esas áreas. Y si puedes ser tú mismo o tú misma, o por lo menos esa autenticidad esencial, ¿vale? Para entendernos, en esas áreas. Ey, ni se te ocurra irte del vídeo todavía porque queda lo más importante. Más, 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 más. Tampoco me gustaré como el yo de ahora. Porque vas progresando y aprendiendo y dices, hostia, qué cafre era. Qué capullín. Esto es autocrítica. Está bien. No te fustigues. Lo que hay. Pues sí tropecé, me levanté. ¿Qué pasa? Coño, tengo que estar toda la vida viendo ese tropiezo. Es que tropezaste hace 20 años. Mira qué hiciste. Vete a la mierda ya. Deja el pasado de una puta vez. Hay que ser siempre al pasado. A ver qué pasó para entender qué tal toda la vida el pasado. Porque mi madre y mi padre... Deja la mierda eso ya. Recapitula. Mándalo a la mierda. Ya lo viste. Ya lo sabes. No te lo repitas cada vez. Que te anclas ahí, coño. Vete para adelante. Vete para adelante. Regeneremos las terapias. Vamos a la antiterapia. A la antiterapia ya. Sí, porque si no estamos con la cantinela prendida. Y cada vez que subes un escalón y te quedas ahí, te quedas ahí otra vez. La vida es movimiento. Es transformación. Es arte. Es alquimia. No es estar siempre ahí. Voy a tranquilizar un poco. Estoy tranquilo, ¿eh? Estoy muy energético. Pero conecto con ideas, con cosas. Me dejo llevar. Canalizo. Sale como un aluvión. Y siempre estás pendiente de... Ponte un palo en el culo que no sea que la gente sofre. No te ofenda. Dilo con cuidado para que le guste a todo el mundo. A la mierda. A la mierda. He venido a hablar de mi libro. A la mierda. Váyase a la mierda. Todos a la mierda. Yo en dolor de mi libro. Mi libro es este. Antiterapia. El cojonudo libro para dejar de hacer terapia. El libro para dejar de hacer terapia. Esto. Esto es la leche. O sea, si consigo que lo hagan 5 millones de personas, cambiamos el puto planeta. Tanto esperar a que bajen aquí a la quinta dimensión. O que nos monten no sé qué agenda de mierda. A ver quién va a ganar a la mierda a ponerle atención en tantas cosas de allá afuera. Esto es un videojuego. Esto. La realidad será tal cual la veamos la masa crítica. Y hoy en día hay dos masas críticas diferenciadas que empiezan a crear realidades distintas. Esto es un sueño. Dentro de sueños. Habéis visto la película Origen de Christopher Nolan. Christopher Nolan. Interpretada por Leonardo DiCaprio. Sueños dentro de sueños. Si tú entras dentro de un sueño, dentro de otro sueño, tocas algo, dejas un objeto, dejas una información y explosionas. Explosiónas el qué. Una especie de onda que crea realidad. Somos creadores de realidad. Y tenemos un avatar para afectar a esta realidad. Para alquimizarla. No para salvar al planeta. Porque venimos a resolver nuestra cosa aquí. Venimos a crear nuestra maestría aquí. Pero hemos de usar las cosas del mundo y afectarán al mundo. Y si no, lo que me gusta es contármelo cada día porque eso es lo que me conviene. Porque tú vas a creer lo que tú creas. Pero te creíste cuentos de niño pequeño y sigues defendiéndolos a muerte y en cambio no te crees cuentos de niño mayor. Que te podrían ayudar mucho a mejorar tu vida. ¿Para qué? Para sugestionar tu mente subconsciente y convencerla de que todas esas chorradas que te vendieron te han dejado en un lugar en donde creas la realidad que estás creando ahora. Y si tú te decides a crear una narrativa mejor para ti y a vendértela, a autosugestionarte automáticamente, usarás el poder del arte que usa chamanes, publicidad, élites, para crear tendencia. Mundial, para ingeniería social, para programar tu subconsciente. Porque como dicen los vendedores, como dice Jürgen Klarich, un vendedor potentísimo, no le vendes a la gente, le vendes a la mente. A la mente subconsciente, al sistema nervioso, a ese disco duro que maneja la vida por ti. No pienses, no dudes, besa el corazón y a ver qué sientes. Y ser tú mismo representa reproducir lo que te pasó de niño. El miedo, el terror a no ser aceptado. Aceptada. Que papá y mamá no te acepten y no te quieran. Pues que el mundo no te quiera. Que tu entorno no te quiera. Tu entorno de trabajo, tu entorno familiar, tu entorno del lugar en donde vives, lo que sea, tu peña de no sé qué, lo que sea. Porque el entorno no te acepta y tú sientes que te mueres. Y la parte biológica siente tres cosas que es lo que le mueven realmente. Reproducción, sexualidad, sí, reproducción. Comida, comida y ser aceptado. Ser parte del clan. Ser uno más. No ser rechazado. Por eso había un castigo enorme antiguamente que era el de exiliarte. No vuelvas nunca más. No te reconocemos como parte de la familia, de la tribu. Suerábamos, una bomba. Así que ya lo sabes. Ser tú mismo tiene un precio muy alto. Ser ese tú mismo. Esa autenticidad tiene un precio muy alto. Y como el elefante de Bukai crees que no puedes porque no pudiste cuando tenías más poder que era cuando tenías dos años. Dos años y medio. Un año. Pero puedes recuperar eso porque ahora es mucho más grande y tienes mucha más sabiduría y experiencia. Tienes que aprender a hacerlo. Y lo haces reprogramando tu subconsciente. Estoy preparando el libro Siente Diferente para crear diferente. El libro número uno en reprogramación subconsciente del mundo. Estoy leyendo todo lo que existe en el mercado más todo lo que conozco más todo lo que he aprendido y todo lo que he aplicado. Y voy a hacer el libro definitivo para eso. Para ayudarte a reprogramar tu mente subconsciente. Y además lo vamos a asociar porque es más que un libro. Va a ir asociado a otras cosas. Va a ser una bomba eso. Pero estoy en ello. ¿Vale? Así que ya lo sabéis. Sé tú mismo pero cuidado con las frases que todas tienen trampa. Si te ha gustado el vídeo me lo pones aquí en comentarios. Me das un like. Te apuntas al canal si no estás suscrito o suscrita. Y si quieres más compromiso te vas a la web de losaliton.com. Te registras gratis. Te mando un email diario. Un email sin filtro. Siendo yo mismo. Y te venderé cosas. Ya te lo advierto. Cosas que te van a ir muy bien. Las puedes comprar o no. Te puedes borrar o no de los emails. Eso siempre es libre. No hay problema. Nadie te va a presionar. ¿Vale? No somos una secta. Aunque seamos resplandecientes no somos una secta. Alguien dijo ¿Resplandecientes es una secta? No. Todavía no. ¿Vale? Muy bien. Y si quieres más recuerda. Esto como formación lo haces en una semana. Está en la web de losaliton.com. Antiterapia. Antiterapia origen. No te lo pienses. Es lo que me pone a mí arriba todos los días. Es espectacular. Es brutal. No me cansaré de decirlo. Es que vamos. Pronto sacaré testimonios. ¿Vale? Y más formaciones que tenemos ahí espectaculares. Como el tarot intuitivo. Como el activa tu poder personal. Etcétera. ¿Vale? Algunas se hacen en un día si quieres además. Otras en una semana o dos. Rapidez. Inmediatez. 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 No esperes que la vida apuesta por ti cada día. Ponte a su ritmo. Danza con ella. Resplandece. Confía. Cuídate mucho. Como le dijo la trucha. La trucha. Cadena de váter. Estoy en un local que hay la cadena de váter. La trucha al trucho. Con cadena de váter incluida. Chao. Quiero sentir. Quiero abrazar. Quiero soltar el miedo a ser. A respirar mi corazón. Resplandecer. Una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad. Desde esta bella humanidad. Quiero vivir mi divinidad.